La gente de Ancal va a pensar que Chávez está llevando más agua de la que le corresponde, etc. Y no se trata de eso. Nosotros tenemos acuerdos que lo manejamos entre nosotros. Y como ya lo he señalado varias veces, las alas, no sé si la de Guaraz, es la que debe exigir a la empresa, ya que le autorizó a construir los reservorios de San Diego, que lo exija, que construya otro reservorio de compensación, aguas abajo de las centrales, para que lo que ha desregulado el río Santa lo vuelva a regular abajo antes de entregar el agua al río y devuelva los caudales naturales, no, digamos, desregulados como hace actualmente la empresa. Eso quería que quede bien claro, porque si bien notamos una buena voluntad de su parte, no es cierto muchas cosas que te he dicho. Nada más.